Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ian González falla ante Bayer Leverkusen, lo abuchean y reta a la afición. El jugador se molestó por las rechiflas y retó a la afición a que lo abuchearan más tras su gran error. Vaya que Ian González sigue sin ser querido por la afición de Toluca. Esta noche, el español fue rechazado y exhibido por los seguidores en el Nemesio X durante el partido amistoso internacional ante el Bayer Leverkusen. El delantero falló una clara oportunidad frente al arco rival y de inmediato los fanáticos se lo reprocharon. Tras la fatal jugada, González solo recibió abucheos cada vez que recibía el balón. Pasaron unos pocos minutos e Ignacio Ambriz decidió sacarlo del terreno de juego y en cuanto se anunció el cambio se vinieron más abucheos y rechiflas. El futbolista se molestó y pidió ser más abucheado, por lo que el cuerpo técnico lo recibió con abrazos y le pidieron calma. El delantero lleva apenas cuatro goles en un año con los Escarlatas. No ha podido hacer valer su posición de ataque y tampoco es del agrado de la afición de los Diablos. Incluso se rumora que podría salir de la institución este verano. Por otra parte, el entrenador Ignacio Ambriz está decidido a mostrar una nueva y mejorada versión del Toluca y como parte de su reestructuración se encuentran los refuerzos. Al momento, los Diablos Rojos han anunciado tres refuerzos de cara a la próxima temporada y el estratega se refirió puntualmente al caso del arquero Tiago Boulpi, quien dijo tiene cualidades y la adaptación necesaria para volver a desempeñarse en el fútbol mexicano. Fuera de México no. Boulpi no se me hace un tipo que no conozca al fútbol mexicano. Sé de su liderazgo y capacidad. Trabajé con él en Querétaro y no se me hace que sea de fuera. El plan es que los refuerzos conozcan el fútbol mexicano. Un extranjero necesita adaptación y no estamos para ello, declaró en conferencia de prensa. Además, dejó en claro que su intención a nivel personal es tomar revancha y demostrar la capacidad de su plantel, pues es consciente que con el apoyo que ha recibido por parte de la directiva, el margen de error que tienen es nulo.